50 El número premiado del cupón diario de hoy ha sido el 280 El número premiado de la paga ha sido el 50 Enhorabuena a los premiados Recuerda, mañana viernes sorteo extra del Día del Padre de la Once con un premio de 17 millones de euros Buena suerte y hasta mañana Buenas tardes, tenemos por delante otro fin de semana de paraguas en buena parte de España con lluvias que mañana podrían ser muy intensas en el este de la península y en las Islas Baleares Según las previsiones, coincidiendo ya con el inicio de la próxima semana pues vamos a tener un tiempo algo más estable por el sur de la península sin embargo se van a repetir los chubascos y las tormentas hacia el norte eso sí, con una tendencia general la próxima semana a subir las temperaturas Y hablando de temperaturas, pues observen los valores mínimos extremos que se han registrado durante la pasada madrugada Una madrugada templada en el área del Mediterráneo y en Canarias con 20 grados en Santa Cruz de Tenerife, 19 en Las Palmas de Gran Canaria y en Málaga 18 en Melilla, 17 en Ceuta, en Murcia y en Castellón Y mientras, pues varias capitales de Castilla y León y en Pamplona pues no se han alcanzado los 10 grados de mínima La capital más fría hoy ha sido Ávila con 7 grados Y en cuanto a los cielos, observen en la secuencia de imágenes cómo con el paso de las horas se iba produciendo un aumento de las nubes en buena parte de la península y en las Islas Baleares Nubes más desarrolladas, como pueden ver en el sureste donde se pueden producir chubascos de intensidad en estas próximas horas Se podrían llegar a recoger por allí entre 15 y 20 litros por metro cuadrado en tan solo una hora Chubascos débiles, localmente moderados se esperan por el resto de la península y en las Islas Baleares Es una situación de la que se escapa Canarias donde se mantienen las altas presiones Una situación que además va a continuar durante la jornada de mañana Como van a ver en nuestro mapa de Isobaras Seguimos con altas presiones en el archipiélago canario Sin embargo, con una borrasca en el interior de la península ibérica afectando sobre todo al este con ese frente frío Esto va a hacer que durante la jornada de mañana los chubascos, como decía al comienzo puedan ser muy intensos en las regiones del este de la península y en las Islas Baleares, aunque se esperan también chubascos débiles localmente moderados y tormentosos repartidos por el resto, menos probables por el suroeste Tampoco se esperan en Ceuta, aunque sí va a llover mañana en Melilla Y van a bajar las temperaturas en el Cantábrico en el este de la península y en las Islas Baleares Pero vemos la previsión, como todos los días, de forma detallada Quedarán los cielos entre nubosos y muy nubosos en Cantabria y en el País Vasco Por allí se esperan esos chubascos intensos localmente fuertes, especialmente en el interior pueden ir acompañados de fenómenos tormentosos Chubascos débiles a moderados en Asturias y también en el este de la comunidad gallega serán menos probables mañana las precipitaciones en las provincias occidentales de Galicia Sin embargo, la inestabilidad va a ser muy acusada en Navarra, en Aragón y en Cataluña con lluvias que pueden ser generalizadas persistentes y muy fuertes en la comunidad navarra y también en la comunidad aragonesa se pueden llegar a recoger hasta 30 litros por metro cuadrado en tan solo una hora Precipitaciones fuertes en Lleida y en el interior de Tarragona y débiles a moderadas en el resto de la comunidad catalana Lluvias también muy intensas mañana en las provincias de Castellón y de Valencia Se pueden llegar a recoger 40 litros por metro cuadrado en una hora 30 litros en la provincia de Alicante y 20 en Murcia También las lluvias ocasionalmente pueden ser fuertes en Mallorca y en Ibiza serán débiles localmente moderadas hacia el norte de Baleares Allí en Baleares esas precipitaciones podrían ir acompañadas de barro Y también las lluvias pueden ser muy fuertes mañana en la comunidad riojana se pueden recoger también 30 litros por metro cuadrado Lluvias fuertes en las provincias de Burgos, de Soria, de Segovia y de Ávila y débiles localmente moderadas y tormentosas por el resto de Castilla y León Según las previsiones, las lluvias también mañana podrían ser fuertes en las provincias del este de Castilla-La Mancha en Guadalajara, en Cuenca y en Albacete Se esperan chubascos débiles localmente moderados y tormentosos en el resto de Castilla-La Mancha, en Madrid y en la comunidad extremeña aunque se van a producir sobre todo en zonas de montaña Hacia el sur de la península, en Andalucía los chubascos se van a registrar en el interior de las provincias orientales Por allí se esperan chubascos débiles, localmente moderados y tormentosos También durante la mañana se esperan lluvias en Melilla aunque irán remitiendo con el paso de las horas van a ser menos probables en Ceuta y también en las provincias occidentales con ese viento de componente oeste que va a soplar con rachas fuertes en el litoral de Almería Y a primeras horas del día podrían caer también algunas gotas en el norte del archipiélago canario que darán por allí en el transcurso de la mañana tan solo intervalos nubosos, grandes claros hacia el sur del archipiélago con ese viento de componente norte-noreste que va a soplar en general moderado En la jornada del domingo, según las previsiones todavía se pueden producir precipitaciones que podrían ser fuertes en el Cantábrico Oriental, en el Alto Ebro y en los Pirineos Occidentales Con un carácter débil, localmente moderado y tormentoso esos chubascos se pueden extender por el resto de la mitad norte y podrían afectar también a las Islas Baleares Con un carácter ya más disperso esas precipitaciones pueden extenderse por el interior sur de la península y habrá nubes pero no se esperan precipitaciones en el extremo sur, en Ceuta y tampoco en el sureste peninsular Algunas nubes en Melilla y en el norte de Canarias soleado en el sur de este archipiélago con una tendencia a subir ya las temperaturas por el sur sureste en el resto de momentos se mantienen sin grandes variaciones Y en la jornada del lunes se esperan chubascos tormentosos débiles, localmente moderados en el Cantábrico Oriental Pirineos, Alto Ebro y en el sistema ibérico Con un carácter débil y disperso esas precipitaciones podrían extenderse por el resto de la península y Baleares sin llegar e incluso con apertura de grandes claros hacia el tercio sur o el tercio occidental de la península lo mismo que en Ceuta y en Melilla Se mantienen también los cielos poco nubosos o despejados en el sur de Canarias con algunas nubes en el norte del archipiélago Viento por allí moderado del noreste Viento del oeste moderado en el litoral mediterráneo de Andalucía y también el viento del noroeste va a soplar con rachas fuertes en las costas gallegas Durante esta jornada la tendencia a las temperaturas es a subir en todas las regiones y parece que esa tendencia al ascenso de los termómetros continuará al día siguiente Bien, pues nada más de momento Pasen una buena tarde, hasta luego